Poker One, Ale Valencia, La Verda está en la casa mami Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó Me prendo un blunt y sigo mirando el phone Miro tus fotos y no lo puedo creer Otra vez fallé y eché todo a perder De los errores se aprenden y eso yo lo sé muy bien Mami regresa solo una vez más Lo tengo todo pero tú no estás Te llamo, te llamo y no contestas más Desesperado y te salgo a buscar Pero más no te puedo encontrar Ya no puedo con esta soledad Yo te fallé, perdón es la verdad Ya no me castigues más Dame una oportunidad Juro no voy a fallar Solo contéstame más Ya no me castigues más Dame una oportunidad Juro no voy a fallar Solo contéstame más A quien engaño si yo te extraño A cada rato a tu celo estoy amando Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó Es viernes 13 y no tuve mucha suerte Quería verte para no perderte Quiero tenerte y poder convencerte Pensé en la muerte pero fui más fuerte Yo me contuve pero no pude Como olvido la noche que tuve En la que los ángulos me suben Así es que las heridas se me curen Solo contigo quiero estar Pero solo tengo que quedarme Yo te suele buscar Pero ya no pude encontrarte Solo esperando respuestas Dime que tanto te cuesta Todas esas promesas No nos sirvieron y se perdieron Y ya no sé qué hacer Solo otro amanecer Otra vez tocó caer Otra vez tocó perder Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó Sigo esperando ese día en que regreses Lo nuestro terminó aquel viernes 13 Mami, dime que fue lo que nos pasó De la noche a la mañana todo se apagó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!